Hola mis amigos, buenas noches. Se preguntarán el día de hoy dónde estará Uco. Puedo llegar más alto de lo que te piensas, no estoy hablando de la fuerza en mis piernas. No he conocido nada que me detenga, así que imagina lo que puedo hacer a tu defensa. Encuentra, encuentra. Pues déjenme les comento, nos encontramos en las instalaciones del Club Berimbau. Un club muy bonito, muy grande, tiene diferentes disciplinas para todas aquellas personas que están dentro de este club. Bienvenidos sean todos ustedes, les mando un saludo. Y pues el día de hoy se va a estar enfrentando a la final. ¿Contra quién? Pues el equipo estará jugando Cronos contra Berimbau Azul. Ellos son los que lograron pasar a la final. Que el equipo de Cronos muy próximamente será Club. Si quieres ingresar a este club, aquí estaremos dejando las bases, las convocatorias y un número telefónico para que tú formes parte de ellos. ¿Qué categorías tiene? Pues es juvenil. Si estás entre estas edades y quieres formar parte del equipo Cronos, pues adelante. Tu marca, comunícate a estas líneas, a estas redes sociales que te estarás pasando aquí abajo y pues para que formes parte de Cronos. Sin más que decirles, les dejo con el juego. Nos vemos al culminar. Producción, vámonos al juego. ¡Gracias! 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 Tengo dos Aborts ¡A ti las canta! ¡Gracias! Fuero arriba ¡Gracias! 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 ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Una etapa! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Lleva de juego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está inclinando! ¡Está en la derecha! ¡Me tocó! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos los pichas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, venga, venga! ¡Bien! ¡Bien, bla! ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más! ¡Para? ¡Para? ¡Para! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Colet! ¡Nueve a todos! ¡Solet! ¡Nueve a la pelota! ¡Sí, sí, sí! ¡Gala! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Bien, buen pase. 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 ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Presiones! ¡Vuelta Salo! ¡Vuelta Salo! ¡Vuelta Fendi! ¡Vuelta Fendi! ¡Vuelta Fendi! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!